...a la rueda del cruz de baño... ...con su plato invasionando... ...una uña cruz con ella... ...y lejos a todo el invasor... ...y todo el cruz sincera... ...en la unir... ...de el rato... ...a la rueda... ...la unir... ...a la rueda... ...a la rueda... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias a todos ustedes... ...quien venido ya aquí... ...a la rueda deportiva... ...que creo que están con nosotros... ...pero cómo se la están formando por aquí... ...vienen, qué buenas... ...bueno, vamos a cantar esta otra canción... ...que es dedicada... ...para la señorita Sandra... ...Los Nerva Benavides... ...que está aquí presente... ...vamos a dedicarle esta canción... ...que se llama... ...La Marguería... ...con mucho cariño... ...y para nosotros... Gracias. 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 ¡Muchas gracias! 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 que están aquí pescas con nosotros. A ver, levante la mano, la madrecita. Madrecita, sí, madrecita. Ok, bueno. Sus penas se llevan, mi amor, su pena no lloró en el mar. La luz que fue sufría, que nunca va a ocurrirá. Así le cantaba al niño, que ni yo quiero escuchar. Pensando en tu madre, y en tu vida, con plato amor de Dios. Quiero subirte a tu vera, que no pudo una alegría. Quiero estar siempre conmigo, en tu llanto y en tu alegría. La luz que fue a tu hermosa, y en tu límite. Yo quiero escuchar. Para que un niño se avientó, y en mi amor, y en mi amor, para que un niño se avientó, y en mi amor, y en mi amor, y en mi amor. Un aplauso por favor para el Trabajar y el contacto españando Pero bien bonito, el aplauso fuerte que se muera Llegando la madre será El hijo que te oí después Volando por otra será Ya nunca quieres volver El amor va a correr el tiempo Ay, jamás Estando en tu madre Vuelve a volver Y de todo morir ya fuera El lojuro, madre mía Quiero estar siempre contigo En tu llanto y tu alegría Era tu voz la promesa Y un dinero de tu voz Van a cumplir hasta el viento Tiene viento de que Dios Van a cumplir hasta el viento Tiene viento de que Dios Donde se abrió hasta el viento ¡Bien! ¡Gol! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien! y ahí se llevan otro regalo muy especial, un beso de parte del público que reconoce que aquilata así la labor de ellos. ¡Vuelve a la próxima! ¡A despedirnos! Antes de continuar con el bloque artístico, el primer bloque artístico preparado para este sesión de la vida de Casta del Caralá. Todos los artistas nos repetimos acompañados por el Mayachi San Francisco Ricardo. Llaman el día de ser el Mayachi más chiqueado del accidente. ¿Verdad? A continuación, un artista que empezó a cantar. ¡Vuelve a la manzana! ¡Vuelve a la manzana! ¡Contigo! Y cuando me quede a mi amigo, para que me vuelva a pensar Y los otros, contigo todos los traños de los otros Por este amor, apasionado, andando alborzado Por volver, por el camino a la locura Y antes no se conjura, se vuelve Los dejamos abriendo, pero no llego en un momento Se vuelve, no te guía, no te guía, no te guía Y a los ojos, contigo todos los traños de los otros Y volveré Me viene a cantar Acuérdense que el mexicano que no canta se le pudre Y volveré 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 Volver Volveré 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 La razón, te hago paso al corazón y me muero por volver y volver, volver, volver a tus brazos una vez. Llegaré hasta donde te, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Llegaré hasta donde te, yo sé perder, 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 yo sé perder. Llegaré hasta donde te, yo sé perder, yo sé perder. Llegaré hasta donde te, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder. Llegaré hasta donde te, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder. Llegaré hasta donde te, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder. Llegaré hasta donde te, yo sé perder, yo sé perder. ¡Gracias! 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 El aplauso para agradecer a que ha sido un detalle del grupo social que ha pasado a la reacción de simpatía, a la reacción de talento artístico, a los padres de los otros, esta cantante que tiene un lugar muy especial en la campaña municipal. Y continuamos con el programa que tenemos preparado para el leite de todos ustedes y si el ambiente está en este punto de verdad muy especial, pues que así continúe porque ahora vamos a presentarles a un artista exclusivo de Noches Tapatías en el lugar de Calzado Penalá. Recibamos a ustedes tan amables con un cariñoso aplauso a José Jesús, el Mario, acompañado de nuevo con el mariachi más chiquiado del excelente, el Mariachi San Francisco, ella. Gracias a ustedes. Gracias a los vecinos de la sociedad del día. Eres una lección de los losanitos. El corazón lo llama el cariñoso. ¿Pues ahora que hay otro? ¡Ah, chicos! Con gusto vengo a lanzarles testemunia de resor. Amigas del gatiz te va a llegar al corazón. No les dejo a presumir, solo quiero demostrar, que soy todo lo que hiciese, abrigo la carta a acabar, y que resuelves malditos, que somos dos palabras, somos hombres que cumplimos, no lo sabemos la cara, está nacido en la vida. Por el culioso de libertad, por el que la chica es mentira, está aleando fiesta. Que con ilusión usar, con ilusión se practica, y con los dos muchachos, y a nivel de San Juan, es mi bonito Jalisco, y con el orgullo de aumelar, una de grandes artistas, militares y granos mar. Llamas 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 Padra ¡Gracias! 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 ¿Tú la quieres sacar así? ¿Tú la quieres sacar así? Señor presidente ¿Algo para la cámara? No, para mí, porque yo lo voy a dar ¿Qué te tengo? Señor presidente Señor presidente Yo le explico el ¿Un mensaje? Señor presidente ¿Cómo te fue en el aeropuerto? ¿Cómo le fue en el aeropuerto? ¿Cómo te fue en el aeropuerto en tu primera carretera? Muy bien ¿Llegaste? ¿Manejaste tú? ¿Llegaste tú? ¿Llegaste tú? Muy bien ¿Cómo te sientes de haber venido a Guadalajara? Muy contento, muy a gusto ¡Llegaste! Y además me dio un gusto ¿Era Erika? ¡Llegaste tú! ¡Llegaste tú! ¿Erika? ¿No te pones? 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 Se dice que la culminación será el pr Check Lord Ojalá si lo consideren ustedes porque el Festival de Navidad ¡Quieres las ganas de presentar a un mes extraordinario para acelerar la parte artística de este Festival! En las listas que vamos a presentar ustedes es decir, sin duda van a dedicarse con su actuación, que hoy se deben grabarlos, se ha presentado y ha dado conciertos en los mejores teatros de la República Mexicana, como lo son, foros de la Rosapia, de la importancia del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, y lo es sorprecioso en los recoparables teatros de Ollano, ha tenido programas propios en la televisión de Canal 2, a todos los mejores restaurantes poliológicos del país, y en los mejores colores de los Estados Unidos, y en la casi totalidad de los palestines de la República Mexicana. Son conocidos, son reconocidos los conciertos que da periódicamente a beneficio de los niños down. Entre otros nombres, entre otros títulos, entre otros reconocimientos muy merecidos, está considerado como la voz maravillosa de México. Para el festival navideño de Casado, Canadá, es una enorme satisfacción, como regalo a los seres, la actuación del interior mexicano. ¡Un grato caravilloso! ¡Gracias! 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 Y eso les falta con todo corazón, con todo el alma en esta fecha que es para ustedes muy significativa, para los amigos de Canadá. Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí con ustedes. Gracias. Y no sé si sepan o se habrán dado cuenta que en el firmamento artístico ahorita en la actualidad son tres los chavos, tres, los chavos de más pegue que hay. Uno que le hace sí. ¿Quién es? Eso es uno de ellos. El otro es de los amiguitos de los hijos. ¿Quién es? Y el tercero es el gravioso. A ver ustedes, es una canción de moda, una canción de las modernas de la muerte. A ver ustedes, es una canción de moda, una canción de las modernas de la muerte. ¡A ver ustedes, es una canción de moda, 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 una Porque aunque quieras todo, yo estoy tu dueño. Yo quiero que te vayas todo el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te des en otros labios para que me comparen conciente. Y encuentras un amor que te conozca y si estás que me quieras, que para ti. Entonces, yo voy a la media vuelta y me iré con el sol cuando va la tarde. Entonces, yo voy a la media vuelta y me iré con el sol. Cuando fuera la tarde. Yo voy a la media vuelta y me iré con el sol. Yo voy a la media vuelta y me iré con el sol. Y encuentras un amor que te conozca y si estás que me quieras, que para ti. Entonces, yo voy a la media vuelta y me iré con el sol cuando va la tarde. Entonces, yo voy a la media vuelta y me iré con el sol cuando va la tarde. Yo voy a la media vuelta y me iré con el sol. 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 con el amor, como todos le han cantado y yo como quiero a Jalisco porque mi madre de la de esta tierra se randa a Jalisco y así le canto a mi Jalisco ¡Ay Jalisco! ¡Ay Jalisco! ¡Viva Jalisco! ¡Ay Jalisco! ¡Ay Jalisco! ¡Caico! ¡Viva Jalisco! ¡Ay Jalisco! ¡Se randa a Jalisco! ¡Wiva Jalisco! ¡Ay Jalisco! ¡Suscríbete al canal! 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 La Dios de Rubí Dime, dime, dígame Como yo te quiero Dime, no te acuerdas Como yo de ti A veces escucho Un recorrido Que el vuelo analiza Para el celestino Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Que el vuelo analiza Que el vuelo analiza Para el celestino Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Canto, mucho, mucho Que el vuelo analiza Que el vuelo analiza A muchos artistas Y a muchos compañeros Y yo conocí A un gran artista A través de sus películas Y lo miré A través de sus películas Y yo creo que ustedes también Ese gran artista Que cantó Que cantó a México Hay un trozo como vos Como vos Considero que es una de las voces Más bellas que ha dado Nuestro país En toda la historia Y ese señor le cantaba Esta canción A Guadalajara A Querétaro A Tijuana A toda la República A todo México Que cantó a la patria Y desde aquí Sí o no Cubre Que cantó a la patria Que cantó a la patria Vuelta al salvamiento ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!